Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre Rebeca, el remake de la clásica película dirigida por Alfred Hitchcock que se estrenó en 1940 y que hoy se ha estrenado en Netflix. Una película que en esta nueva versión está dirigida por Ben Weddley y protagonizada por Lily James y Armie Hammer. Rebeca nos explica la historia de un joven aristócrata inglés llamado Maxine de Winter que al poco tiempo de perder a su esposa en extrañas circunstancias conoce en Monte Carlo a una mujer humilde, dama de compañía de una mujer americana. Y con muy poco tiempo los dos se gustan y de Winter y la joven se casan y se van a vivir en Inglaterra en la mansión Manderley en Cornuales, que es la residencia habitual de Maxine. Pero sin embargo la nueva señora de Winter se dará cuenta muy pronto que allí en la mansión está todo impregnado del recuerdo de la difunta Rebeca. Ben Weddley quiere hacer una versión alejada y modernizada de la gran película de Alfred Hitchcock y ojo que lo consigue, pero con un resultado no demasiado bueno. Aunque para mí Rebeca no es la mejor película dirigida por Hitchcock, pero sí la única que tiene Oscar a mejor película, esta nueva versión no tiene la sugerencia ni la atmósfera del clásico de 1940. A ver, sí que la ambientación con el diseño de vestuario, con el diseño de producción y tal, sí que te sumerge un poco a todo esto de la Inglaterra de aquella época. Y también en algunos momentos la banda sonora tiene aquellas melodías que te sumergen un poco, te adentran en aquella historia clásica que dirigió Hitchcock en 1940, pero a la película le falta muchísimo tanto a nivel argumental como a nivel atmosférico, digamos, como también a nivel interpretativo. Y es que Lily James, que a mí me suele gustar mucho en todos los trabajos que ha hecho, como también Armie Hammer no están a la altura y creo que les pesa demasiado la sombra de Joan Fontaine y Laurence Oliver, es cierto que hacen una actuación, no digamos muy mala, es una actuación simple, correcta, sin más, llega a ser convincente a ratos, pero tampoco es una actuación muy destacable. Y en este sentido la única que cumple un poco más es Kristen Scott Thomas, que sí que es verdad que en algunos momentos llegamos a ver en ella el posado serio y misterioso que tenía Judith Anderson en el Gran Clásico de 1940, pero también tenemos que decir que Kristen Scott Thomas no llega al nivel de Anderson, ni mucho menos. Pero sí que comparando a Lily James con Joan Fontaine, a Armie Hammer con Laurence Oliver y a Kristen Scott Thomas con Judith Anderson, la que se aproxima más al nivel de su predecesora, por decirlo de algún modo, es Kristen Scott Thomas. Y esto es en general los problemas que tienen los remakes, que tienen que ser de un nivel muy, 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 pero que es muy bueno y que tienen que dar un punto de vista muy diferente y correcto además, porque si no es un chasco la película. Claro, en este sentido la película en todos sus niveles, pero especialmente en el nivel argumental, es muy floja, porque ya sabes lo que va a pasar, nada te llega a sorprender, sabes cómo terminará la película y todo. En este sentido tiene cosas muy flojas la película, porque tampoco aporta nada nuevo. Y la verdad es que cuando he empezado a ver la película digo, ¡guau! Es que esto se parece a una TV movie, a una película de estas de domingo por la tarde, que ves, ¿por qué sí? ¿Por qué no tienes nada que hacer? Sí que es verdad que poco a poco va cogiendo un poco más de interés, que pasa a ser un poco más de nivel la película, pero queda todo muy pobre. Y es que en general la película tiene una trama muy irregular, que tiene momentos sí que buenos, pero otros que el nivel argumental baja en picado, también tiene unos diálogos a veces con muy poco interés, y unos personajes que no están bien desarrollados, y no aportan demasiado por no decir nada. Sí que es verdad, y vamos a decir algo positivo, ¿por qué no? Que la trama en algunos momentos tiene mucha fuerza narrativa, pero sí que es verdad también que estos momentos son escasos y duran muy poco. Y cuando vi por primera vez Rebecca de Hitchcock, me daba la sensación que estaba en constante intriga. Yo estaba un poco a ver qué pasa, a ver una atmósfera algo agobiante además, que esta película, no sé si porque es un remake, o porque no aporta nada tampoco esta película, o porque no lo puede llegar a transmitir, no vi en esta película esta atmósfera tan intrigante, ni aquel agobio que, digo, vale, va pasando la trama, va pasando la trama, pero yo en ningún momento estoy intrigado por saber lo que va a pasar, porque además ya sé lo que va a pasar. Por todo esto, mi nota final de Rebecca, la de 2020, ojo, está entre un 4 y un 4,5, así que es verdad que la de Hitchcock tiene una mejor nota, supongo que entre un 7,5, 8, incluso tal vez un poco más. En primer lugar, porque el peso del referente es demasiado grande, y más aún si no tiene nada que aportar. Yo creo que si este señor de aquí levantase la cabeza y viera lo que han hecho con su obra maestra, pues quería morirse otra vez, porque esta película, la verdad, es que no le hace homenaje ninguno al genio del suspense. Bueno, homenaje, hay un momento en que vemos una sombra, y digo, ostras, un homenaje a Hitchcock, pero no sé si es un homenaje o lo hacen porque sí, porque la película es tan floja que no sabe si esto lo han hecho a posta, porque vemos una sombra y que se parece a Hitchcock, o porque estaba ahí la sombra y la han dejado y ya está. En todo caso, sí también es verdad que he leído que, como la película está basada en una novela, que esta versión de 2020 es más fiel a la novela que la película de Alfred Hitchcock, pero en este sentido tampoco puedo aportar mucho, porque no he leído en la novela, pero sí que he visto la película de Hitchcock, creo que tres o cuatro veces, y es mucho mejor que la de 2020, lo siento. Y en segundo lugar, también decir que el guión y la trama de la película en general son muy pobres, sí que es verdad que tienen algún momento de lucidez, pero en general no sirve esto para salvar a la película que hace aguas por todas partes. Y si me dejáis de haceros una recomendación, a toda esta gente que no habéis visto ni la película de Hitchcock, ni esta nueva versión de 2020, mirad primero la versión de 2020 y luego la versión de Hitchcock, mirad primero la buena y después la mala, o pasad directamente a la buena y dejad la mala aparte, no la miréis. Y todas estas personas que sí que habéis visto el clásico de 1940, os puedo recomendar que no miréis directamente la película de 2020 y que os volvéis a mirar al clásico de Hitchcock, así iréis a dormir más tranquilos. Bueno, y a vosotros qué os ha parecido este remake dirigido por Ben Wedley, que no hace ni sombra al gran clásico de Alfred Hitchcock, me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión y también, ya sabéis, si os ha gustado mi opinión, mi crítica sobre Rebeca, no dudéis en darle a like a este vídeo, aunque he dejado la película un poco mal, es verdad, pero da igual, dadle a like si os ha gustado el vídeo y ya sabéis también, si os gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudéis en suscribiros a Cámara y Acción. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!